La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Durango registra algunos agremiados con una situación financiera muy complicada y casi a punto de cerrar, porque invirtieron todo lo que tenían e incluso recurrieron a créditos para poder sacar adelante obra que les contrató el Gobierno del Estado, pero que no les liquidó. Y hasta el día de hoy no tenemos en claro cuándo van a pagar, señaló Raúl Montelongo Nevares. El presidente de la mencionada Cámara aseguró que no hay una fecha clara de cuándo se cubrirán los adeudos que la administración estatal que concluyó les dejó. Y los bancos, así como quienes les prestaron dinero a los constructores, ya no los están esperando para que paguen. Sí, la verdad es que ya hay algunas empresas con una situación financiera bastante complicada, puesto que invirtieron lo que tenían para poder sacar adelante la obra. Y pues al día de hoy no tenemos fecha clara de cuándo se van a cubrir estos adeudos. Aquí la problemática es que ya la banca ya no nos está esperando, algunas otras personas con quienes se consigue un crédito tampoco. Entonces, pues es preocupante la situación ya de los constructores. ¿Cuántas son las que están en este reto? Son alrededor de 15, 20 empresas con una situación bien complicada que están valorando opciones. Bueno, según la Secretaría de Obras son alrededor de 600 millones de pesos el adeudo a constructores. En Cámara el adeudo es menor, con los afiliados es alrededor de 30, 40 millones de pesos comprobados. ¿Por qué obras están? La mayoría les falta una parte mínima para poderlas completar, algunas presentan avances importantes, pero sí se requiere el empujoncito para poder terminarlos. ¿Por qué no se ha pagado? ¿Qué ha dicho el gobernador? Bueno, el gobernador está buscando los mecanismos, no hay dinero, el recurso que se tenía para cubrir estos adeudos no está, no sabemos dónde quedó. Es ahí donde también preguntamos qué es lo que va a pasar con esto y están buscando cómo se le va a hacer para cubrir estos adeudos. ¿Pero qué decir ante empresas, familias que se van a quedar sin sustento por esta situación donde no alcanza el estamos buscando, estamos gestionando, hay órdenes de aprehensión? O sea, investigaciones que no le hagan sustento a las familias. Precisamente es el problema que tenemos como empresarios, que no vamos a dejar a nuestras familias sin su aguinaldo y sin las prestaciones que tienen que tener para el cierre de año, pero sí la situación es muy complicada, estamos buscando el cómo sí, pero también pedimos que nos apoye. Yo creo que así como los maestros tienen la gran necesidad, los médicos, los trabajadores del Estado, pues también los constructores tenemos esa necesidad de apoyo económico.